La sociedad rural como depositario administrativo, la firma del propio presidente, quien está involucrado frente a esta situación, ¿han tenido otro tipo de comunicación? ¿Han presentado notificación desde la Secretaría de Bosques a la sociedad rural? Sí, sí, la sociedad rural ha estado notificada como depositario administrativo de esta carga. Luego, obviamente, el titular del aserradero ha sido también notificado y ha presentado su descargo, que eso forma todo parte del expediente que está corriendo aquí en la Secretaría de Bosques. ¿Qué tipo de responsabilidad le compete desde el administrativo, que es el lugar que queda como responsable de contener esa madera que luego fue trasladada? Bueno, eso es algo que se tendrá que analizar. En ese detalle, te digo la verdad, tendríamos que evaluarlo un poco más. es mi persona, no lo tengo con claridad, pero se va, digamos, como te decía, lo que corresponda es lo que se va a aplicar. Entendiendo que hay una responsabilidad dispuesta, ¿no?, sobre la firma de quien se hace responsable de madera que no puede ser trasladada, por el martillo negro. Sí, lo que también tenemos, o sea, la complejidad es que se proponen figuras, ¿no?, personas, y bueno, que allí también reconoce, digamos, que ocurrió este movimiento. Entonces, habrá que dilucidar luego también hasta dónde tiene responsabilidad o no la sociedad rural. Pero no me quiero, digamos, adelantar a conclusiones que por ahí necesitan otro tipo de análisis, ¿no? Pero bueno, ese es un poco todo el marco que tenemos. Complejo, pero bueno, es el que hay. ¿Los plazos para la justicia, Rodrigo? ¿Hay algún tipo de convocatorio una vez presentada la denuncia? No, ellos, bueno, como han ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Nos piden, si es necesario, aclaraciones o alguna documentación más de respaldo y harán su análisis respectivo. La verdad que siempre hemos trabajado muy bien, nos hemos sentido acompañados, así que no veo que sea la excepción. En el caso de la justicia fue muy reciente la presentación, así que seguramente estarán en las fases iniciales de instrucción. ¿Limita la tarea de denuncia durante este tiempo en su actividad desde lo forestal, en el traslado de madera o el trabajo desde la cerradera durante el tiempo que lleve desde lo administrativo a lo judicial, Rodrigo, o puede seguir realizando su actividad con normalidad? No, una vez que, digamos, independientemente de lo judicial, está la cuestión administrativa nuestra, ¿no? Cuando se resuelva la situación administrativa, ahí se verá también si le cabe algún otro tipo de responsabilidad, más allá de la... de penalidad, perdón, más allá de la cuestión que pueda haber monetaria. ¿Pero está trabajando de manera normal en el acerradero? Entiendo que sí. ¿Puede seguir generando el traslado de madera también sin inconveniente? Bueno, mientras tenga, digamos, la documentación respaldatoria, si acá no se ha emitido una cuestión preventiva, lo puede hacer.